Caballito de Talo Caballito de Talo Caballito de Talo ¡Aquí van! Caminando Y descansando ¡Mira cómo brinca el caballito! ¡Mira cómo brinca! ¡Mira cómo brinca! Caballito de Talo ¡Mira cómo brinca la pausa! ¡Mira cómo brinca el caballito! ¡Mira cómo brinca! A los vehículos que sigan, por favor, los que no están... ...de los de grupo de apoyo, por favor, vamos a pedirlo para que no se pongan tapones ¡Me quiero darlo!